Como un último regalo, ya que no voy a tener tiempo de ir a mostrarles el templo mazónico del edificio de la legislatura de la ciudad de Winnipeg, tuvimos tiempo de pasarnos por esta última sala de arte inuit, escultura esquimal. Y miren nada más que belleza de piezas. Impresionantes, arte esquimal, tallados en piedra, tallados en hueso. Miren qué cosas tan hermosas en realidad, de verdad que sí. Esto está hecho con cuernos, marfil, piedra, tela. Me pregunto si ustedes tenían idea de que el arte esquimal fuera así de rico. Poco a poco, así en silencio, simplemente para que disfruten las piezas. Y también me pregunto a fin de cuentas, ¿cuántos de ustedes estarán realmente interesados en ver estos videos? ¿Cuántos realmente, cuántos de ustedes están interesados en cultivar su vida en lugar de estar perdiendo el tiempo aquí en YouTube? Es una buena pregunta. Es un reto hacia mí mismo y hacia ustedes como mis suscriptores. ¿Qué puta madre están haciendo todos los días viendo videos de YouTube? ¿Cómo si no tuvieran nada mejor que hacer? Interesante pregunta, ¿no? Mientras vemos un arte que estoy seguro no tenían ni la más remota idea que existía. Arte esquimal. Miren esta pieza. Enorme, el tamaño de una mesa de centro. En fin. Era simplemente pasarnos por esta sala pequeña. Y les dejo esa pregunta. Mientras yo me despido de Winnipeg. Y nos veremos en otro video más de la conspiración de la verdad. Piensen en ello.